Presentan el curso modular de instalaciones eléctricas Módulo 3 Tarea 15 Operación 1 Habilitar pozo Para realizar esta operación se necesitan las siguientes herramientas Instrumentos, materiales y equipos Wincha métrica Tiralíneas o cordel Barreta Pico Lampa Saranda Carretilla Cal Equipos de protección personal Esta operación tiene como finalidad habilitar un pozo vertical o horizontal para hacer una puesta a tierra. Ubique el punto del suelo a ser removido, midiendo y marcando de acuerdo a las dimensiones según especificaciones técnicas. Prepare pozo o zanja, excavando a una profundidad de 0,60 metros, mayor a la longitud del electrodo a fijar. Quite impurezas, separando la tierra fina de los conglomerados de arena y piedras, tamizando en una malla o saranda. Para habilitar un pozo, tener en cuenta el sistema de puesta a tierra, vertical u horizontal. Curso modular de instalaciones eléctricas. Pódulo 3 Tarea 15 Operación 2 Fijar electrodo Para realizar esta operación, se necesitan las siguientes herramientas, instrumentos, materiales y equipos. Tira líneas Wincha métrica Tira líneas Pozo Comba Lampa Electrodo Horizon Carretilla Equipos de protección personal Esta operación tiene como finalidad fijar electrodo de acuerdo al tipo de pozo habilitado. Vierta una capa de tierra cernida, compactando hasta una altura de 30 centímetros desde el fondo del pozo. Fije electrodo Fije electrodo, ubicando el centro e introduciendo en el pozo con ayuda de una comba. Observación Si el pozo es horizontal, se ubica el electrodo a una altura de 20 centímetros desde el fondo. Curso modular de instalaciones eléctricas. Módulo 3 Tarea 15 Operación 3 Preparar y vaciar aditivo Para realizar esta operación, se necesitan las siguientes herramientas, instrumentos, materiales y equipos. Agua Aditivo químico Caja de registro Lampa Horizonte Batea Equipos de protección personal Esta operación tiene como finalidad preparar y vaciar al pozo los diferentes componentes para facilitar la dispersión de corriente con mínima resistencia. Vierta la tierra cernida a pozo, compactando cada cierto tramo, aproximadamente cada 20 centímetros. Prepare y vierta aditivo, mezclando de acuerdo al tipo de aditivo a utilizar, que sea compactado hasta el primer nivel de impregnación, interpretando las especificaciones técnicas indicadas por el fabricante. Complete tierra preparada en pozo, echando y compactando tierra cada 30 centímetros, y considerando los niveles de impregnación, dejando libre el extremo del electrodo, fijando aproximadamente 15 centímetros, colocando y nivelando caja de registro. Observación Observación Tener en consideración el tipo de aditivo e interprete las especificaciones técnicas para su uso apropiado. Curso modular de instalaciones eléctricas Módulo 3 Tarea 15 Operación 4 Pedir resistencia de tierra Para realizar esta operación, se necesitan las siguientes herramientas, instrumentos, materiales y equipos. Martillo de uña Llave francesa Alicate de corte diagonal Alicate de punta plana Alicate universal Caja de registro Cinta aislante Abrazadera Tablero de distribución instalado Medidor de puesta a tierra o telurómetro Analógico o digital Equipos de protección personal Esta operación tiene como finalidad verificar la capacidad de evacuación y dispersión de corriente a tierra en el sistema instalado. Prepare instrumento Conectando terminales, cables a sus respectivos bornes de conexión, según indicaciones del esquema. Conecte picas auxiliares y electrodo Conecte picas auxiliares y electrodo, fijando cada pica a una distancia de 5 a 10 metros una de otra, a partir del pozo a medir. Insertando los terminales de conexión al electrodo y las picas auxiliares. Observación Debe humedecer el lugar donde se ha fijado las picas auxiliares y asegurar bien, de modo que haga un buen contacto. Para efectuar la medición, tenga en cuenta los colores de los cables para fijar la conexión. Efectúe medición, seleccionando el rango adecuado. Observe y anote el valor indicado. Conecte el conductor de protección al electrodo, doblando el conductor a 90 grados e introduciéndolo entre la abrazadera y el electrodo, ajustando la abrazadera para evitar conexiones flojas. Conecte conductor a bornera de tierra del tablero, ubicando la bornera de conexión a tierra en el tablero y atornillando el conductor en la bornera de conexión. Observación Tener en cuenta el tipo, las características y las especificaciones técnicas del instrumento a utilizar. Tener en cuenta el tipo, las características y las características y las características y las características.